hola qué tal de nuevo amigos y soy francisco ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con el lg3 el modelo internacional en el que en esta ocasión les voy a enseñar cómo actualizar lo vía la última rom estable del equipo de muki una rom que la verdad va muy bien que nos va a actualizar el teléfono android 6.0 de manera extraoficial no cuenta con ni con las aplicaciones propias de lg ni nada por el estilo sino android puro y duro con muchas opciones de configuración veis como veis ya había empezado en el recovery decirles que tengo el lg3 en la versión original android 5.0 vale y los archivos descargados ya menos emitido en el pincho usb para hacer una instalación limpia si no tenéis un pincho web micro usb o posibilidades lo podéis hacer instalado en la memoria interna y ahora os explicaré los wiper que tenéis que dejar de hacer bien primero de todo vamos a irnos a la opción wiper no vamos al banco en wiper como siempre y vamos a darle a dalby caché system data internal storage y caché y external storage y tenemos external o sea una memoria externa instalada vale en este caso yo no la tengo la voy a dejar así vale ahora lo que tenemos que hacer es desplazar la barrita y esperar a que el proceso de las operaciones que le hemos dicho termine vale vamos a esperar un ratito hoy ya acabado le damos la opción bad después al botón de atrás y ahora simplemente vamos a ir a la opción install vamos a elegir desde aquí usb otg y vamos a seleccionar donde tengamos copiados los archivos lo primero todo que vamos a tener que hacer es flashear la radio 21 hace para que funcione correctamente esta rom y tenga la señal como es debido volvemos a irnos atrás una frase de la radio como habéis visto se flasheó de seguida vamos a flashear la rom le vamos a instalar y esperamos a que el proceso termine no es un proceso que tarde demasiado un par de minutitos cálculo yo que puede tardar esperamos sin tocar nada y sobre todo si lo estamos haciendo a través del pincho micro usb o de la conexión usb otg que no toquemos el terminal dejamos en una mesa para que no se corte la conexión o se nos escape el usb vale no se nos desconecte ya que podríamos briquear el terminal vamos a esperar y el último paso que tenemos hace que tenemos que hacer una vez terminado este es instalar las gaps de google vale en este caso serían las gaps android 6.0 he elegido el paquete de open gaps que ocupa 120 megas que son es prácticamente lo básico los servicios de google pre-store y lo demás lo buscamos de manera manual en la tienda de aplicaciones esto se ha bloqueado a la pantalla damos al botón de atrás y bueno seguimos esperando a que el proceso termine en principio tarda un poquito en arrancar pero ahora de seguida tenemos que ver como la barra de progreso está aquí abajo comienza a avanzar esta es la misma rom que os presente para el de gg2 en esta ocasión es para el de gg3 como veis ya se ha hecho perfectamente para simplemente clicamos atrás y acabamos seleccionando las gaps hacemos lo mismo desplazamos la barrita y como veis nosotros tenemos que esperar a que el proceso termine algún tipo de error vamos a ir atrás a ver si ha pasado algo raro open gaps vamos a hacerlo de nuevo bueno puede ser que el paquete de las gafas esté corrupto lo hayamos descargado mal vamos a darle a rebote system vamos un muy pedal bk h vamos aquí back y rebote system y si todo va bien ahora ya podemos quitar el pincho y el terminal se tendría que reiniciar ahora con el logo de book y aquí lo tenemos el cerdito de muki super cerdo y bueno para esperar a que acabe el proceso de reinicio y bueno pues como siempre configurar el terminal a nuestro gusto poner nuestra cuenta de google y instalar las aplicaciones que queramos hoy voy a pegar un poquito y no os asustéis aunque veáis estas letras en chino o japonés o lo que sea ya que en cuanto el terminal se reinicie nos va a dar la opción de buscar el idioma entre el cual lógicamente va a estar el idioma español ya que esta rom está basada en cianogen mode 13 cm 13 en la cual tiene soporte multidioma igual incluso tiene catalán gallego español inglés lógicamente ahora simplemente esperamos que acabe de iniciar el sistema y seleccionamos la el idioma español y ya podremos configurar perfectamente nuestro terminal como veis aquí está haciendo la actualización de las aplicaciones acabamos de instalar en sistema y bueno no debería tardar demasiado ya lo tenemos aquí y como veis ahora lo único que tenemos que hacer es ir a buscar el idioma español españa que lo tenemos aquí como veis la siguiente ya seleccionaríamos la red wifi y bueno configuraríamos el terminal a nuestro gusto bien como veis ya tengo la conexión wifi marcada puesto la contraseña ahora simplemente damos a siguiente nos indica que falta tarjeta sim porque yo se la he quitado no pasa nada le vamos a omitir y esta pantalla que sale de personalización vais a ver que no sale nada le damos a siguiente ponemos marcamos lo que deseemos y ahora simplemente tenemos que seleccionar la zona horaria vamos a buscar aquí la zona horaria vamos a buscar aquí la zona horaria que nos corresponde aquí lo tenemos hora actual está bien y fecha perfecto le vamos a siguiente y simplemente iniciar y como veis ya tenemos aquí nuestra rom muki perfectamente instalada nos vamos a los ajustes información del teléfono y como veis versión de android 511 perdón que me equivocado antes he dicho android 6.0 es la versión de 5.11 y bueno por eso no se nos han instalado las gaps ya que yo he seleccionado las gaps para android 6.0 ahora simplemente tendría que bajar el paquete de las gaps para android lollipop android 5.1.1 y igualmente reiniciar el recovery y instalar las gaps sin hacer ningún tipo de wipe ni nada por el estilo simplemente al finalizar la instalación seleccionar wipe dalvik h y hacer un reinicio del sistema clicando en reboot system no y ya simplemente lo tendremos perfectamente actualizado como veis es una rom muy configurable tiene muchas opciones de configuración tanto en el telón de notificaciones como en un montón de aspectos y bueno tiene opción de temas clásica de cianogen mod y bueno tenemos aquí control inteligente y si nos vamos a pantalla ponidos pantalla y luces tenemos una opción muy buena desde la que vamos a poder cambiar la densidad del lcd como veis aquí por defecto viene a 560 dpi pero podemos ponerlo como nos interese 600, 640, 440, 400 según nuestros intereses y así en todo es una rom muy configurable como podéis ver si me voy de nuevo al cajón de aplicaciones vais a ver como no tengo las gaps instaladas porque he tenido el pequeño error de que yo me creía que esta rom era android 6.0 pero bueno es la última estable de android 5.1.1 lollipop próximamente la próxima estable casi seguro que salga el mes siguiente de Mookie ya seguramente este ya en android 6.0 más malo así que si os encanta esta rom si os gusta como queda pues nada seguir el tutorial que os dejo en la descripción del vídeo voy a dejar enlace directo al post escrito en android 6.0 donde vais a poder conseguir los archivos necesarios todos los del modem rom y gaps y bueno para disfrutar y darle una nueva oportunidad al LG G3 que la verdad últimamente con el sistema operativo propio que nos manda LG el terminal va bastante mal y simplemente instalando una rom de estas basadas en cianogen mod pues el terminal la verdad es que gana mucho en potencia el rendimiento y bueno vamos a estrenar un nuevo terminal 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 y bueno vamos a estrenar un nuevo terminal